Bien, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí hasta sábado de mañana. El motivo de esta convocatoria es referirnos a las manifestaciones del Concejal de Economía y Hacienda que ha hablado de la Gobierno hace unos días. Yo quisiera, antes que nada, deciros que no es nuestra intención que esto se convierta en un aspecto de partido de tenis entre uno dice y otro lo contesta, sino que creo que lo que pretendemos es clarificar una serie de cuestiones porque entendemos que los ciudadanos tienen derecho a conocer los hechos. Bien, en cuanto a la situación económica global del Ayuntamiento, yo no voy a insistir más. Hace unas semanas les entregué a todos ustedes una documentación oficial, una certificación de los servicios económicos municipales con todos los datos que certifica la intervención. Le facilité los datos a mediados del mes de junio, la responsabilidad del Gobierno, y le facilité también esos mismos datos del mes de junio del 2006, porque creo que es importante tener esa referencia. Insisto en que no vamos a entrar mucho más en eso, lo que sí les pediría es que si alguno no lo tiene, me lo pidiera, os puedo entregar una copia, y os pediría que los ciudadanos lo conocieran. Esos datos, ahí están todos los datos refiridos a la situación económica del Ayuntamiento. Están los datos de la deuda, que efectivamente a mediados de junio del año 2007, era de 4 millones, creo que 37 mil euros. Efectivamente esa deuda se ha incrementado en 1.700.000 euros con relación a la deuda, digamos que nosotros, el Grupo Socialista, digamos que se heredó en 2007. En aquella ocasión, ya me dije, nuestra justificación para ese incremento de deuda está bien clara, entre otras cosas hubo que pedir dos préstamos, por importe de 1.800.000 euros, para los accesos al matadero y la organización de la ciudad de Ayuntamiento. También les entreguei aquel día el informe oficial del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se certifica que esa deuda por habitante de la ciudad de Béjar es, con diferencia a la menor de los municipios que puedan ser asimilados por la provincia, una de las menores de Castilla y León. Muy por debajo de la medida provincial, muy por debajo de la medida de Castilla y León, muy por debajo de la medida nacional. Además, también es insistir en que esa deuda, ese incremento de deuda, prácticamente la mitad de ese incremento, está a interés cero por pobra de gracia del Gobierno de España. Es decir, el 20% prácticamente de la deuda existente a medida de 2011, está al 0%. Pero insisto en que esos datos los tienen ustedes, si alguno les hace falta, se los vuelvo a dar, creo que es interesante que los ciudadanos los conozcan. En esos datos también, se puede ver que, además de esa deuda, se puede ver que el dinero existente en las arcas municipales, en el año 2011, era 500.000 euros más de lo que recibimos en el 2007, y que las obligaciones de pago con las que había que hacer frente a las que había que hacer frente eran 750.000 euros menos que la que recibimos nosotros en el 2017. La deuda es la que es, 500.000 euros más en cuenta y 750.000 euros menos a nada. Esa es la situación. Hablaba el señor concejal de Hacienda de la recaudación. Les puedo ofrecer los datos de recaudación también comparando 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010. A 31 de diciembre de 2006, en periodo voluntario, el Ayuntamiento recaudó 5.581.194 euros con 56 céntimos. A 31 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento recaudó 5.895.735 euros con 42 céntimos. 5.580.000 euros en el 2006, 5.895.000 euros en el 2010. Hay un incremento en la recaudación de un 5, casi un 6 por ciento. Y en cuanto a la eficiencia recaudadora, decir que esos 5.500.000 euros del año 2006 suponen un 90,44 por ciento de los padrones puestos al cobro y que los 5.895.000 euros del año 2010 suponen un 91,83, es decir, un 1,5, prácticamente más de recaudación sobre los padrones puestos al cobro. Esos son los datos. Sin tener en cuenta, en estos datos, que como ustedes saben, se denunció el convenio que había con REXA, que se encargaba del cobro de algunos impuestos, y eso supuso para las arcas municipales pues entre 100 y 150.000 euros dependiendo de los años. Mayor volumen de recaudación, mayor porcentaje de recaudación sobre los padrones puestos al cobro y esto teniendo en cuenta que han sido cuatro años, que ustedes saben, han sido cuatro años de muchas dificultades económicas para todos, también para los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos, a pesar de eso hemos aumentado el porcentaje de recaudación y tengan ustedes en cuenta que durante esos cuatro años los impuestos municipales han subido por debajo del IPC y que los dos últimos ejercicios, las ordenanzas municipales no han subido ni un céntimo. Ninguna, ni el agua, ni la ahorra, ni ninguna de las ordenanzas municipales se ha incrementado en los dos últimos años. Hablaba también el señor concejal de la recaudación en ejecutiva. Es cierto, yo estoy de acuerdo con él, la recaudación en ejecutiva es uno de los mayores problemas que tiene este ayuntamiento, supongo que todos, y más en los tiempos que corren. Aquí sí que hacer referencia, yo recuerdo que poco después de dejar la concejalía, alguien de los servicios de la recaudación me llamó y me dijo José Luis, después del tiempo que llevamos detrás del convenio firmado por la agencia tributaria, se ha puesto a funcionar precisamente cuando tú te has ido. No, mira, no tengo ningún problema. Pero es que el otro día el señor concejal de Hacienda alargueaba y decía que nosotros firmábamos los convenios y ellos lo ponían en vigor. Esto es total y absolutamente falso. Es decir, el señor concejal de Hacienda ni siquiera sabía en qué situación estaba este convenio. Se lo ha encontrado a los tres días de estar allí pues porque pasaba por allí. El equipo de gobierno anterior nunca jamás se puso, no tenía intenciones de ponerse ninguna medalla. No verán ustedes ninguna placa en ningún sitio que ponga el número de Cipriano González. Pero, hombre, que se puede ver la medalla de algo en lo que no han participado para nada. Aquí la única gestión política que se hizo, se hizo hace prácticamente dos años que fue cuando se decidió firmar este convenio con la agencia tributaria y con otras administraciones para coordinar, para colaborar en el cobro en la ejecutiva. Y lo demás ha sido gestiones entre los técnicos, entre las administraciones que se han demorado en el tiempo porque son trabajos muy complicados y sobre todo muy delicados porque estamos en el consilio de la gran y cuando han llegado a los tres días se han encontrado que esto funciona. Yo, ya le digo que no queremos sacar el pecho, pero, hombre, que no se pongan la medalla de algo de lo que no tenían y la más remota idea, es decir, se lo han encontrado. Nosotros encantados porque nosotros lo propiciamos y creemos que es positivo para la vida. Decía también el señor concejal que se encuentra con problemas porque hay obras que necesitan dinero. pues ya le dije otra vez que me he perdido al ayuntamiento claro que se necesita dinero para hacer las obras y ya repito nosotros tuvimos que pedir a los bancos un millón ochocientos mil euros un millón ochocientos mil euros para atender obras heredadas como era el acondicionamiento de los accesos al madalero o la urbanización de la terraria es lo que hay ellos deciden si hacer las obras y afrontar los gastos o no hacerlas hablaba también el concejal de que el presupuesto de deportes de que hay partidas presupuestarias que se habían quedado sin remanentes sin presupuesto hablaban en concreto las partidas de deportes yo tengo aquí el estado de ejecución del presupuesto a mediados de junio el presupuesto del área de deportes del año ascendía algo más de cuatrocientos mil euros y de esos cuatrocientos mil euros yo decía que no es de la mitad porque y que no todas las partidas se gastan en el tiempo uniformemente lógicamente por ejemplo en deportes hay una partida de más de setenta mil euros de la empresa que gestiona el mantenimiento de instalaciones deportivas que se gasta está ya gastada hay por ejemplo cuarenta y siete mil euros de el campeonato de ciclismo que está gastado también es decir entre esos dos partidas solo de esas dos partidas ya gastadas son más de ciento veinte mil euros si los descontamos de esos cuatrocientos mil euros en total quedan doscientos ochenta y tantos mil euros y lo que tienen lo que quedó pendiente a esa familiares de junio fueron en la partida global de deportes ciento cincuenta y ocho mil euros es decir más de la mitad del presupuesto para adelgar a la mitad del año sólo por ponerles un ejemplo no podemos decir lo mismo de lo que nosotros era ambos mire tengo aquí el estado del presupuesto de ejecución del presupuesto a mediales del año dos mil siete y resulta que por ejemplo la partida no sé dónde la partida de gastos protocolarios que entonces era de doce mil euros para el año dos mil siete cuando nosotros llegamos a mediales del 2007 había gastado prácticamente dieciocho mil euros es decir se habían gastado los doce mil presupuestados más el cincuenta por ciento más en ese mismo sentido nosotros tenemos presupuestado diez mil para el año y ellos han recibido cuatro mil y pico prácticamente el fin y no eso es esos son datos reales y luego hay dos temas que creo que son trascendentes y que merecen una conexión apagada y son el tema de el compromiso de pago con la empresa concesionaria del matadero y el tema de la deuda de la junta de concesión de la concesión aquí aquí hay a ver yo creo que en la vida lo más importante es la responsabilidad y en la política más todavía yo puedo entender que alguien pertenezca a un partido se cambie vuelva a pertenecer lo entiendo lo puedo compartir o no lo entiendo perfectamente y no tengo nada que decir al respecto pero hay que tener y asumir la responsabilidad de los actos que cada uno y más en política de los actos que cada uno se realiza en su trayectoria política que venga ahora el señor concejal de Hacienda a decir que hay que incrementar en dos millones la deuda porque hay un compromiso de pago con el matadero me parece sinceramente una absoluta desfachatez y los ciudadanos tienen que saberlo es decir ese compromiso de pago con el matadero lo firmó el partido popular cuando gobernaba lo firmó de su puño y letra a lector que aún era concejal del ayuntamiento de Beja creo que fue en el año 2006 ni en el año 2006 se contaminizó eso como deuda ni en el año 2007 se contaminizó eso como deuda no nos pueden decir que hay que implementar la deuda esos primeros dos millones es decir es su responsabilidad ¿por qué firmaron ese compromiso con la empresa del matadero? se lo tendrán a explicar ellos yo puedo tener mi opinión al respecto pero ¿quién sabe por qué se firmó eso? fueron ellos porque ellos fueron los que lo firmaron y es incomprensible que nos quieran decir a nosotros incrementemos la deuda en ese importe cuando contablemente no están en el año 2006 ni están en el año 2007 que cada uno va a sumar su responsabilidad y en cuanto al tema de la condesa pues más de lo mismo o bastante peor y aquí hay una cuestión personal y es que decía el otro día Raúl y tiene razón que después de que el anterior equipo de gobierno iniciara el procedimiento en ejecutiva hace más de un año la Junta Compensación del Recon de la Condesa recorrió judicialmente ese 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 pueblo y efectivamente un mes y medio antes de la campaña electoral eh había que nombrar un abogado para defender la posición del ayuntamiento y efectivamente que tiene toda la reforma Raúl este concejal y asumo la responsabilidad pensó que en un tema de este calado y sin poner en peligro por supuesto los intereses municipales no pasaba nada por esperar a que quien gobernara tomara esa decisión sin poner en peligro repito nunca los intereses del ayuntamiento nuestra intención era volver a gobernar y como era volver a gobernar nosotros yo personalmente hablé con el tesorero hablé con la secretaria y les dije que buscara un abogado o varios abogados especialistas que pudieran llevar esta situación y así se hizo y lo único que ha hecho el nuevo grupo de gobierno porque el abogado ya estaba buscado ha sido nombrar y lo que a mí me molesta de este tema es que yo esto lo he comentado personalmente con Raúl y Raúl ni se rió ni llevó como dice que le dieron ganas cuando se enteró y me molesta personalmente y se lo diré a él personalmente cuando tenga opinión porque mi relación con él personalmente es correcta como en todos los demás nunca ha estado en peligro la posición del ayuntamiento y dice Raúl que para ellos y para él todos los ciudadanos son iguales miren los únicos que han demostrado que para ellos todos los ciudadanos son iguales hemos sido nosotros y no vamos a perdonar el anterior tipo de gobierno y el grupo popular se ha demostrado como ha sido lo contrario porque en el mes de febrero del año 2007 gobernando el partido popular Raúl y la ley se firmó un convenio un acuerdo de monetarización por importe de dos millones y medio de euros que no se cobró o sea a mí me parece sinceramente la mayor agarración que se ha cometido en este ayuntamiento muchísimos años y dijo que demuestra que para ellos no todos eran iguales porque cualquier se ha que levantar la cera de ahí enfrente y un constructor bien y se tiene que gastar 20.000 euros el ayuntamiento le piden una garantía en esta situación hablo de febrero del año 2007 un convenio de monetarización de dos millones y medio de euros ni se cobró ni se exigió ninguna garantía eso marca la diferencia con el resto de los ciudadanos ni se lo único que se le dijo entonces es ya amparadas poco más o menos lo cual una vez una irresponsabilidad y lo que hemos demostrado para nosotros todos los ciudadanos son iguales fuimos nosotros cuando después de enfrentar el pobre por activa y por pasiva llegado el momento iniciamos el procedimiento enviada a premio y el procedimiento en ejecutiva esa es la realidad y me parece que intentar echarnos taparnos ahora con la el compromiso del pago de un mandadero y con la deuda de la comisa es una despachatez y un ejercicio de irresponsabilidad política cada uno que asuma sus las consecuencias de sus actos y me parece que no hay nada más que hablar sobre el tema es decir cada uno que asuma su responsabilidad no nos quieran echar encima la basura que ellos han generado siempre y en principio nada más yo si quiero lo que les decía al principio yo creo que los ciudadanos tienen derecho y ustedes tienen la obligación porque tienen una responsabilidad con la sociedad y con los ciudadanos de conocer la realidad de conocer los datos objetivos de conocer la opinión o la interpretación que el grupo socialista le pueda dar de conocer la interpretación que el grupo popular o de izquierda unida o quien sea quiera dar pero creo que es importante que los ciudadanos lo conozcan y es lo que yo les pido que transmitan a los ciudadanos no solo nuestra opinión también la opinión del partido popular o de quien sea y también los datos objetivos y reales que les repito tienen ustedes en cuanto a los datos económicos toda la documentación que hay al respecto estoy seguro de que lo harán como lo han hecho siempre y simplemente agradecérselo y nada más estoy dispuesto a si tienen alguna pregunta alguna aclaración que hacer y que pueda y que pueda hacerla estoy dispuesto a hacerlo muchas gracias ya que cuando se estableció el convenio de la condesa en febrero del 2007 ni se cobró ni se pidió garantía y cuál fue la razón por la que no se cobró ni se pidió garantía en diciembre que creo que en febrero no se escrituró el caso tengo que corregir si me perdones no se escritura en diciembre del 2007 es decir el acuerdo de la fundamentalización con la junta de compensación del rincón de la condesa fijaba claramente un periodo de pago que finalizaba en cualquier caso el día 31 de mayo del 2007 no se hace ninguna escritura en diciembre del año 2007 no hay ninguna escritura en diciembre del 2007 no hay ninguna escritura nueva en relación con la con la condesa lo único que se inscribe es el proyecto de reparcelación del rincón de la condesa proyecto de reparcelación que fue aprobado por el ayuntamiento no tengo datos creo que fue en septiembre del año 2006 y publicado en el boletín oficial de la provincia creo que en marzo del año 2007 ese documento por orden del señor alcalde por orden en resolución y por orden en el boletín se inscribe en el registro lo único que ocurre es que se inscribe estando nosotros aquí pero no se inscribe nada mismo se inscribe el proyecto de reparcelación del rincón de la condesa proyecto que es un todo importante porque en él tienen descritas todas las fincas todos los linderos es un proyecto de reparcelación importante y ese documento aprobado repito creo que en septiembre de 2006 de forma provisional creo que luego una ratificación en diciembre de 2006 pongan estas fechas en carretera no sé si son exactamente pero sí en todo caso está publicado en el boletín oficial de la provincia creo que el día 3 de marzo del año 2007 y ese documento es el que se inscribe hay un periodo en el que el registro pide al ayuntamiento documentación y aclaración y al final se inscribe en el 2000 en diciembre del 2017 pero no se inscribe ninguna escritura nueva y lo que se inscribe es el proyecto de reparcelación aprobado por el grupo del equipo por el ayuntamiento gobernado por el partido popular en el anterior de México no sé si tienen alguna cuestión con muchísimas gracias sino luego la cantidad de comercios de industria que se beneficia precisamente de esa estación y así podríamos estar horas enteras porque yo lo digo que es un programa muy amplio muy grande que saldrá la luz y que tendremos seguramente más tiempo de comentarlo muchísimo y más temas de esto pues en la próxima campaña que empieza a pasar mañana usted tiene un bagaje por esos 12 años de gobierno municipal están llevando verdaderamente muchas preguntas de las personas que están siguiéndonos en directo y vamos a pasar rápido y vamos a pasar